ahi esta justin silva combate en 80 libras oh justin justin oh fernando fernando que era una pelea limpia le dice el señor árbitro de los niños verdad los chavalitos a fernando silva y justin rivas el asalto a jack le dice por ahí le dice baby mendoza le dice el niño y a fernando silva que es del nicaragua el otro niño justin rivas esto dice el árbitro me hacen conteo había y anotarlo que se encontró al niño de la esquina azul para seguirle dice 46 35 83 tanto fernando ahí hay usted en riva no más no más de poder esquina amigos demasiada para el niño abandono también bien parada el método continuando malo que el procedimiento del conteo para decir solamente rcc y la respuesta para el yustecito tranquilo el primer acento en la esquina roja ganando silva felicidad del niño en la esquina roja fernando ahí felicidades siguiente combate romil navarrete de francisco en curtado la tutor las no 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 no